¿Qué es el proceso electoral del año que viene? Hoy no hay esa posibilidad en la construcción de lo que ayer quedamos. ¿Qué procede? Nuestra disposición plena para tratar de seguir logrando una terna, pero así afirmando categóricamente. Nos queda muy claro también que lo que se quiere por parte de algunos partidos, en su número los menos, de cuotas de partido. Nosotros rechazamos categóricamente que el IFE deba de tener cuotas de partido. El IFE debe ser un IFE ciudadanizado. Y asumir con responsabilidad que si hay 17 consejeros, hombres y mujeres, que la Comisión de Gobernación, por unanimidad, dijo que tenían aptitud, ¿con qué cara le pueden decir? Quienes ayer se opusieron a esta terna, que no era otra cosa más que la expresión de los que por unanimidad aprobamos todos los partidos políticos. Me parece verdaderamente una desfachatez, un cinismo. Me parece verdaderamente contradictorio de una congruencia política. Lo que hoy apruebo por unanimidad, mañana rechazo bajo la presunción del 2 y 1. Y una tercera cuestión que no es menor, les volvemos a repetir o les repetimos a quienes dicen que nosotros hemos querido dos consejeros para nosotros. ¿Quiénes son? Que lo señalen, que lo digan, que lo prueben. Y si ya perdieron su idoneidad por unanimidad, ¿por qué no se ha argumentado legalmente? ¿Por qué no se han expuesto pruebas? ¿Por qué no se ha dicho concretamente quiénes son? Son jugarretas mediáticas, que ustedes lo van a ir viendo con el tiempo. Ya les dieron resultados porque no tenemos consejeros hoy. Esperemos que no les den resultados para la credibilidad ciudadana. Dos partidos que pusieron en riesgo y se están poniendo en riesgo, sobre todo la institución que debe de ser garante de imparcialidad en el proceso electoral. Iniciar nuevamente el proceso y el procedimiento para llevarnos, ¿cuánto? ¿Otro año sin llegar a acuerdos? ¿Hacerles el juego a los que no quieren instituciones completas? Me niego categóricamente a que tengamos un año más de instituciones incompletas porque eso lo único que abona es a la incertidumbre del proceso electoral. La gran contradicción es la argumentación del señor Corral. Preside una comisión que dice que hay 17 de unanimidad. Él la preside, los avala y después dice que de los que ayer se propusieron, pues no está de acuerdo con ello. Es una franca contradicción, una franca apuesta a que no haya más que o repartición de cuotas y por cierto que ni siquiera nos han dicho cuál es la cuota que ellos quisieran, pero que nosotros rechazamos rotundamente. Queremos ciudadanos en el IFE, no representantes de partidos políticos. Para eso ya lo están acreditados, cada partido político tiene el derecho a estar representado. Espero que no se cumpla lo que es su apuesta, que es crear incertidumbre. Por eso vamos a tratar de seguir confiando en la única verdad absoluta que tienen los procesos electorales. Quienes deciden al fin y al cabo quién gana o pierde las elecciones son los ciudadanos. Los ciudadanos, no son los consejeros del IFE. Gracias. 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 Gracias.